sobre la calle Comercio, ahí es donde vamos a recibir todos los aportes de los hermanos y hermanas que quieran solidarizarse con los marchistas del CONICET. Quiero agradecerles a ustedes, señores periodistas, señoritas, señoras periodistas, por haber venido a esta presidencia de la ciudad y este llamado de solidaridad que hacemos como gobierno departamental considerando esta marcha tan sacrificada que están emprendiendo o han emprendido los hermanos del CONICET. La coordinación existe con la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo nos ha estado insistiendo que en toda la semana nosotros como gobierno departamental podamos cooperar. Nosotros podemos cooperar de acuerdo a nuestras posibilidades y esas posibilidades que tiene el gobierno departamental considerando que en el POA no hay un ítem colocado para solidaridad, por ejemplo, es que tenemos que acudir a la ciudadanía convocándoles a la solidaridad. Nosotros sí hemos apoyado con algunos aspectos, pero necesitamos mucho más. Consideramos que es a destiempo, evidentemente que sí. Creíamos que como en la anterior marcha del TIPNIS habría mucha solidaridad también. No entiendo por qué no habrá tanta atención de muchas autoridades que en esa oportunidad inclusive han ido a dar encuentro al camino. Nosotros no queríamos dar un tinte político, pero a estas alturas, ya faltando pocos kilómetros para llegar a la ciudad de La Paz y viéndoles el desenvolvimiento de la marcha, creemos que ya requieren de nuestra participación.